Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta fue la graduación de Carlos St. Junior porque así fue su magistral triunfo en el reciente Gran Premio Singapur y bueno, como sabemos el piloto oficial de Escudría Ferrari, o sea el piloto madrileño gestionó durante gran parte de la competencia y supo sufrir ante el ataque del equipo Mercedes Benz aliándose con un rival para frenarlos, en este caso el británico del equipo McLaren su antiguo compañero Escudría Lando Norris y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, había que estar en ese momento el día en que Red Bull Racing fallase y nadie pensaba que en el reciente Gran Premio Singapur un trazado en el que el conjunto de las bebidas energéticas tuvo numeroso éxito iba a ser su primer tropiezo este año y bueno, fue Escudría Ferrari quien recogió los frutos algo que sorprendió y no poco a los integrantes del conjunto rojo antes de que empezara a rodar, se descartaban la lucha por el triunfo bueno, pero Red Bull Racing no estuvo a la altura de lo esperado y ahí estaba Escudría Ferrari en el que siendo el piloto revelación el piloto madrileño Carlos Senn Jr. que ya desde el Gran Premio Países Bajos parece estar en el coche más en la mano de su compañero Escudría Charles Leclerc que estuvo por delante de manera sistemática en el comienzo de la temporada y bueno, Carlos maximizó sus oportunidades con una competencia notable en el reciente Gran Premio Monza donde sus ansias lograr el mejor resultado posible casi le dejan sin ninguna presencia en el podio y realizó un Gran Premio difícilmente mejorable en Singapur siendo el más rápido en dos sesiones de entrenamiento libre llevándose la pole position y liderando todas y cada una de las vueltas a la competencia bueno, como sabemos Singapur empezó como suele hacerlo una competencia que sin factor extremos externos es completamente anodina y bueno, los pilotos no quisieron desgastar los neumáticos así que el ritmo de competencia fue soñoliento y bueno y para más Inri, la única parada prevista tuvo lugar bajo un auto de seguridad lo que siempre resta algo de emoción hasta aquel punto el piloto madrileño, o sea Carlos Saint Junior hizo lo que tuvo que hacer marcando los tiempos y no cometiendo ningún error que invitara a algún rival a lanzar el monoplace y bueno, pero no iba a ser una competencia tranquila pese a estar pegado al piloto español Oriundo Madrid el equipo Mercedes decidió apostarlo todo por la lucha por el triunfo aprovechando un coche de seguridad virtual en la vuelta en el giro número 3462 para realizar una doble parada en montar un neumático medio nuevo que se había guardado por esta probabilidad y bueno, y eso de que de primera parecía un claro error pero el piloto británico George Russell regresó a la pista a 14 segundos del piloto madrileño con apenas 17 giros por delante y bueno, pero el ritmo que marcó por aquel entonces que marcó por aquel entonces el monoplace del equipo Mercedes Mercedes Benz fue verdaderamente endiablado evidenciándose que sí se podía llegar a final de competencia con las gomas duras pero no sin sufrir y Sainz incrementó el ritmo todo lo que pudo pero fue insuficiente para evitar ser atrapado por los del equipo Mercedes Benz y bueno, en este punto fue donde Sainz marcó la diferencia con otros con otros pilotos y bueno, lo fácil lo intuitivo hubiera sido ir tan rápido como fuese posible aprovechando que Russell todavía debía adelantar tanto a Charles Leclerc como a Orlando Norris y bueno, pero Sainz optó por otra estrategia el piloto español Oriundo de Madrid pidió a su equipo que le informara en todo momento de la diferencia con el británico Orlando Norris y bueno, miedo a este piloto inglés todo lo contrario Sainz quería usar a Norris como escudo o sea, su ex compañero de equipo consciente de que dándole de res Russell lo tendría más difícil sobrepasarlo con una inteligencia que si bien no es la primera vez que se ve en la Fórmula 1 no todos los pilotos pueden presumir de ella y bueno Sainz levantaba paulatinamente el pie incluso cuando el piloto británico del equipo McLaren perdía mucho tiempo por sus trazadas defensivas un rival aliado en un objetivo común que no pudo tener un resultado mejor para las dos partes y bueno como sabemos el piloto español Oriundo de Madrid o sea que a los 100 juniors se llevó la victoria la segunda de su trayectoria deportiva ambos con escudería Ferrari y Lando Norris volvió a quedarse a las puertas preguntándose de una vez cuando le va a tocar a él pero ayer era el día del piloto madrileño y bueno una victoria a la que recuerdan dejando estéril a Charles Leclerc que cruzó la meta a 20 segundos de su compañero de filas y con el piloto español Oriundo de Madrid destacándose la clasificación general de pilotos algo que no hace más que vivenciar que cuando Sainz tiene el auto por la mano se transforma en un piloto bastante difícil de batir y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao iba a ser en un piloto Gracias.